Hola amigos, SPM aquí. Hoy vamos a probar un juego nuevo, de esos que tengo en mi biblioteca y no sé muy bien cómo han llegado ahí. Y el caso es que creo que parece un metroidvania, pero no estoy seguro. Se llama Heroine Anthem. El himno de la heroína, cero. Sacrificio. Parece que es un juego episodico y no sé por qué tengo los dos primeros. No sé si hay más. Pero bueno, lo tengo ahí. No lo he probado nunca. Tengo cero minutos. Vamos a probarlo. Aprovechemos que lo tengo. A ver, lo está pillando, lo ha pillado. Ahí está. Oh, no está completa. Ahora sí. Muy bien. Begin directamente. No, estoy comando apagado. Vale, a ver. Hay opciones. Le he dado a B. Le he dado hacia atrás, ¿no? Para continuar. Vale. Hace miles de años la historia empieza aquí. Se siente. ¿Se usa? El botón de usar puede usarse para usar tus ítems favoritos. ¡Estupendo! Danme tiempo al menos para leer. Lo que de momento sí que me gusta es la música. Terasi, el autoyamado árbol del mundo. ¿A la gente le llaman la tierra de Fae? ¿Por Fae? La vida, la palabra vida, pulso y paraíso. Todos vienen de la misma etimología. Terasi fue plantada por un arca estelar en este nuevo mundo. Viento y agua, fuego y tierra. Dieron nacimiento al bosque sin bordes de Terasi. ¿Al bosque infinito? Los descendientes del salvador del mundo establecieron siete... Países paredes. Así, de generación en generación trabajaron para poner fin a la maldad de este mundo. Este grupo de personas eran conocidos como los guardianes del bosque. A ver, me voy a cambiar de sitio aquí. A ver, recapitulando. Gráficamente tiene buena pinta. A ver, recapitulando. Tenemos... Tenemos... Tenemos pequeño... Videoclip musical. Bueno, esperamos que no me cause ningún problema de copyright. Vale. Supongo que son los héroes y el hada nos guiará. Vale. ¡Oh! Bonita escena. Aunque se nota el corte ahí en medio. Vale. Tenemos otra heroína que no había aparecido antes. ¡Oh! Gata. Es una chica gato. Estoy tapando los créditos. Estaba como en un lugar que estaba. El chico parece que tiene cuerna. O hace un casco. No lo sé. Ah. Es esta, que parece que lo está acosando. Parece que se dice. ¡Hasta que estén. Pero no estoy fijando, me he oído a las personas. Estoy esperando por las architecturales, Después de no sería un lugar con la magia para investigar. Yo cerro para algo que significa que el hombre lo lloró. Pero no es muy práctico tener esas mangas tan... No es nada fácil. No asustes al héroe, cuando lo mosqueé, es el mismo campamento y esa chica los está siguiendo o no. Qué presentación más larga. Normalmente los criaditos están al final del juego. Otro personaje, el tío del unicornio y la pluma en la cabeza. Me pregunto quién de todos estos seremos, supongo que el chico de los cuernos y el espadón enorme. Estereotípico. Cambiar la dificultad a los ajustes del título. Muy bien. Si me dejases. Vale. Empezará esto. Tengo tantos sueños. ¿Ya? Uy. No tengo que cortar el audio. Tengo tantos sueños y supongo que tenemos que estar siguiendo a los lobos cornudos. Pero no hay rastros de ellos, deberíamos volver a casa. Típico. No es por nada, pero este tío va casi en pelotas, ¿no? Deberíamos actuar como si nuestra expedición fuera solo un típico paseo por los bosques. El festival del arca estelar se está acercando y no creamos ningún problema. Pero de verdad, la próxima vez no se va a hacer nada, ¿no? Ya veo que los lobos cornudos se comportan como deben, Dóxiles... Y cuidando el bosque deberíamos... ¡Eh! ¡Dadme tiempo a leer! Pero esta vez no es tan difícil. ¡Soy bien! ¡Vamos! ¡Dóxiles! ¡No son de la cara! ¡No es tan difícil. No es tan difícil. ¡No es tan difícil! ¡No es tan difícil! ¡No es tan difícil. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Pareces tan débil que te podías romper con el viento. Que te diga un gusano que eres frágil no es muy convencente. ¿Por qué no corres contra un árbol? Es suficiente vosotras dos. Esos ruidos están retumbando en el cielo. Por el viento. ¿Que queréis? ¿Nuestro pueblo se ha invadido? No, no. Bueno, entonces jefe. Sabemos que estás de mal humor por el incidente en el granero de la gallina. Perdí bastante por culpa de eso. Lo odio. Solo mencionar esas gallinas me ponen de mal humor. Estas gallinas se criaron especialmente para hacer comidas en la ceremonia. ¿Verdad? No. 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 No, 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 no... ¿Alguien? ¿Alguien? ¿De qué no estás hablando, Bran? ¿La mujer oso, por supuesto? Esa es verdad, Catarpilly. No lo has visto cuando la puerta de la taberna fue echada abajo. ¡Qué lástima! ¡Dejadme de llamarme Catarpilly! ¿Qué ha pasado con la taberna? Una escena muy violenta. La mujer oso... Pateó la puerta de la... Tiró la puerta abajo de una patada. Y agarró a alguien de las orejas. Fue claro. Todo un clásico. Juan, ¿y lo has visto también? No... ¿Eh? ¿Por qué? No, no. ¡Hasta de ver! ¡Soy a ver! ¡Hasta de ver el esquema! ¡Eras de ver! ¡Hasta de ver! ¡Soy a ver! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Que! ¡Ay, tu monstruos! ¿ÓX? ¡¿Por cierto!? ¿Por cierto!? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Puedo mirarte las orejas? ¿Quién te voy a dejar la puerta? ¡Ah! Le cortaré las orejas a cualquiera que intente imitarme de nuevo. Vale, está mosqueado. O sea, que este estaba tomándose una copa en vez de vigilar a las gallinas. ¡Desde lejos! ¡Rrrr! ¡Estupendo! ¡Oh! ¡La mujer oso está enfadada! ¡Está muy enfadada! ¡Oh! ¡No creo! ¿Qué ha sido eso? ¿Algo está mal? Lo siento. ¿Este sentimiento parece real? Supongo que viene a decir que siento algo o algo así. ¿Qué opináis, chicos? Sí, el problema... Estamos en problemas y es real. ¡Pran, Brigade! ¡Está alerta! ¡Está alerta! ¡Ah! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a ver si empezamos la pelea! ¡Vamos a ver si empezamos la pelea! ¡Fluffy! Quédate aquí! ¡Sí! ¡O así, nos nos hemos bajado! ¡Vale, parece que manejamos al tío este! ¡Control! ¡Vale! ¡Con esto y esto nos movemos! ¡Ah, es la pista! ¡Vale! ¡Salto! ¡A ver! Personajes Ah, vale Por eso él ve que normalmente En los juegos es para volver atrás En las versiones asiáticas Están intercambiadas Es el de aceptar Vale A ver ¿Qué equipamiento tienes? Sexto Vale Ropa Lenguaje Vaya Me voy a tener que acostumbrar Pues si, inglés No, lo vamos a dejar en inglés Voces Voces, mandarín o japonés Me da igual, no entiendo ninguno De hecho Sé que alguna gente Bueno, vamos a dejarlo Porque hay gente que le gusta Escuchar el japonés Pero me está distrayendo un montón Controller A ver si podemos cambiar La parte de arriba No podemos confirmar nada No podemos cambiar nada Podemos No, no podemos hacer nada No ¡Ay! Me va a molestar mucho El tener cambiado El aceptar y el cancelar A ver si puedo cambiarlo aquí No podemos cambiar aquí No podemos cambiar aquí nada Vale Vamos a empezar a ver si nos podemos saltar esto ¡Ah, que no! A ver, eres tú Y vamos a relax Porque no sé cómo va el juego Ni de qué es Porque Esperamos no tener que Tragarnos Así Nos tragamos a trabar la historia ¡Ah! Bonito Vale Vale Ya Esto ya lo he visto Gracias Vale Vale Parece que no vamos a poder saltar Skip Vale Vale Cancelar y aceptar A ver El caso es que Durante el juego Si que es normal Espera ¿Por qué estabas por ahí? Tenemos algo que hacer Vale No sé si los cuernos de este chico Son del casco Que no veo Vamos a ver ¿Qué más cosas tenemos? Para arriba Para hablar Vale Significa que vamos a hablar Con alguien Correr doble Muy bien Saltar Bien Aquí se ve como brillo ¿Qué más? ¿Eh? Ah sí Se me ha olvidado algo Que mire Que está ahí para guardar Bueno Supongo que guardaré De forma automática Mantén pulsado saltar Para saltar incluso más ¿Estás listo para algunas pistas Y consejos? Sí Bueno Mucho tiempo Muchas veces Los aventureros Te llevarán contigo En aventuras Que no pueden completarse De una sola vez Tienes los ojos Tienes cuernos Y los ojos rojos No me había fijado ¡No! Bueno Bueno Después de todo ¿Quién sabe que Retos y peligros Te aguarda? ¿Quién sabe que Retos y peligros te aguarda? Habrá A veces Que no tendrás cuidado y la fastidiarás. Para eso sirve la función de guardar. En muchos lugares por el camino verás estos pergaminos flotando como este. Estas son los puntos de guardado donde grabaremos el progreso de tu aventura. Muchos pergaminos aparecerán en campamentos como este, pero a veces aparecerán en las localizaciones donde en el campamento. Así que intenta no perderlos. ¿Y cómo los uso? Primero inspecciona el scroll para abrir el panel de guardado. Dale al verde. Espera un momento. Vale. Vale, te darán un besito. Venga, vamos. Yo me estoy aburriendo tanto a tolerar. Tened en cuenta que cualquier logro entre tu último guardado y tu muerte se perderá. Así que haga lo que hagas. No pelees una difícil batalla. Te caigas de un barranco o algas o algo sin guardar primero. Vale, pues vamos a guardar. Tanta cháchara para eso. ¿Esto qué es? Eh, no. ¡No! Que no es este el botón. Me cago en la leche. Dime después de años y años con el otro esquema de botones que ahora no es así. Me va a costar mucho. Vale, que le pegue al pobre bloque de... ¡Listo! Para nuevos consejos y pistas. A ver... Estos dos barriles son sospechosos, ¿verdad? Mi... Faeson... F... 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 Ada... Bueno... Mi sentidos de... Mi... Adácnidos. Qué gracioso soy. Mi sentidos de Adácnidos me dicen que pueden contener cosas que podrían ayudarnos en nuestra aventura. Pero, ¿qué podría ser? Ajá, por supuesto... Suministro. Leche, que se me olvida. En la parte superior derecha, junto a la foto del personaje, tienes una cosa verde que representa tu salud. Si se va, si desaparece entera, estás muerto. Cuando llegue a cierto nivel, se volverá roja para recordarte que necesitan más provisiones. Muchos tipos de provisiones se pueden encontrar. Manzanas, pechugas de pollo, pollo asado... Puede ser... Todos esos casos pueden ser comidos para recuperar salud. Cuando veas... Cuando... Cuando lo usas... Y aparece un signo de un hacha, significa que tu ataque ha aumentado temporalmente. Usa tú. Es el hogar de muchos ítems útiles. Colecciona tanto como puedas. Ah, y hay un ítem llamado... El vigor heroico. ¿Por qué estás siempre así, el hada? ¿Con quién hablas? Bueno... Que merece una mención especial. Es un... Premio... Que aumenta la habilidad de combate. Debajo de la barra de salud hay un espacio en blanco que... Muestra el nivel de vigor heroico que has acumulado. Hasta tres vigores heroicos pueden tenerse a la vez. Aumentando el poder de... Fuego... Tres veces. Es la verdadera fuerza de los héroes de Valerjana. Pero no te olvides. Si te golpea algún monstruo... Perderás todo tu vigor heroico. No solo... Y no solo tendrás que recontestarlo de nuevo, sino que habrá menos. El vigor heroico... El vigor heroico no solo mejora tu ataque, sino que aumenta su rango... Y te hace... Más malo. No puedo imaginar cómo... Cómo lo harás sin él. Perder valor... El vigor heroico después de recolectarlo es muy... Deprimente. Así que ten mucho, mucho cuidado. Mis... Tidos adácnidos... Me dicen que hay vigor heroico dentro de estos barriles. Uno de estos barriles. Cárgatelos. Y experiencia... 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 Experimenta el subidón del poder divino. Vale. Ya, joder. Esto es el vigor heroico. Hola conejito. Adiós conejito. No sé si harás... Ay, Dios. Qué cantidad de chachara. Mira esos acantileyes. En momentos como estos me alegra tener alas. Oh, mira. Alguien ha puesto esta caja aquí. Qué oportuno. Empújala hacia el borde para hacer una plataforma. Pues, asistúate al lado y muévete para empezar a moverla. Ven, inténtalo. Ahora mismo, la caja está bloqueada por el terreno. Así que no tienes que preocuparte de empujarla en el camino equivocado. En el futuro tendrás que tener un poquito más de cuidado. O sea, que en el futuro podré tirar estas cajas por donde no debo. No sé si harás peligroso. Pero me ha vendido lo del vigor heroico. De tal manera que ahora temo que cualquier cosa me toque. Vale. ¿Qué más? ¿Qué? No sé qué quiere decir. Dos. El dos que es. X que es. Ah, para lanzar a la hada. Vale. Es el... Es el bumper. RB. Vale. Lo tendré en cuenta. Otra vez. Oh, 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 oh. Vale. La ha pegado ella. No he sido golpeado yo, ¿no? Vale. Vaya. Hija mía, qué chachara. Todas las hadas sois iguales. Hey, listen. Lista para tu auténtica primera batalla. No, para tu primera batalla auténtica. Vamos a mirar el soporte de la... La función de soporte de nuevo. Primero, así es como se cura uno. Usa el botón usar. El botón usar se puede usar para asignar tus ítems favoritos. Déjalo pulsado para entrar en la rueda de selección. Mueve... Te por la rueda y selecciona el ítem que quieres. Después que lo has escogido, ya lo has hecho. Venga, muy bien. ¿Qué le pasa ahora? ¿Se ha puesto como... Le ha dado vergüenza algo? Ítems diferentes tienen diferentes efectos. Recuerda que solo usas el ítem que necesitas. Y recuerda comer una... Tener una dieta equilibrada. Vale, hija. Vale, 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 vale. Hija mía. Cuando abres el menú... ...de acceso directo, el juego se pausará. Así que no tengas miedo de tomar tu... ...tomártelo con calma. Experimenta y usa... ...y usa los ítems como tu corazón desea. Una vez lo tengas, estas habilidades serán definitivamente de gran ayuda en el combate. Si supiera cuál es el botón de... Este no es el botón de uso. ¿Cuál es el botón de uso? ¿Cuál es el botón de uso? ¿Camal es el botón de uso? Eh... ¿Eres tú o no? ¿Eres tú o no? ¿Eres tú o no? Eres... ¿Eres tú? Vale. El triángulo. Vale, el triángulo. Tengo que dejarme la frase. ¡Sí! 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 ¡Miandería! ¡Mapas y misiones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miau! ¡Igual! ¡Miau! Ayuda a la chica gato. Muy ágil pero cobardona. Parece que hemos encontrado la manada de lobos cornudos. Las cosas se van a volver difíciles. ¿A quién es el pequeño? ¿A quién ha contestado? ¿A quién? ¡Nasi preparado! ¡Todo el mundo está listo! ¡No os contengáis, chicos! Vale, parece que mientras les pego... Pueden subirme para... ¡Venga! En la defensa triangular... Yo no hago nada más que mirar, ¿no? ¡Hostia! ¡Un grifo! ¡Y está herido! ¡Y los lobos se van a acojonar! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa ahora? ¡Cuidado! ¡Tenemos algo enfrente! ¡Vengo delante! ¡Oh, oh! ¡Un grifo jodido! ¡Echo! ¡Es la... La... ...bestia anciana, Rentolus! ¡Esceles que era el ánimo! ¿Está atacando a la gente? ¿Cómo es posible? Eh, eh, jefe, de verdad. Vamos a luchar contra... ¿Vamos a luchar esto? Sí... ¡Todo el mundo, tened cuidado! ¡Pero asunto! ¡Como que todo el mundo? Estoy yo solo. ¡No! ¡No! ¡No te veo todo! Me empujó Ah, maldita sea Rontolus está lanzando Una poderosa tormenta No hay forma de llegar junto a él Tenemos que crear un punto débil En el cuerpo de Rontolus Muy bien, usa el movimiento que hemos practicado antes ¿En serio? No lo he practicado nunca en batalla Está bien, confía en mí Mormolia está haciendo su Debut Su debut team fall Ok, ok, te escucho En un minuto nos prepararemos Para hacer el movimiento que hemos practicado Te guiaré en una dirección Para encontrar Una abertura Entonces puedes usar Esa Ferret es un Esa Se me ha olvidado Bueno, no sé cómo es el nombre en castellano Pero bueno Que tiene la gente ahora de mascotas Que Empieza a hacer esa cosa, ¿no? El Ferret volador Es un movimiento donde combino Gran velocidad Vuelo a gran velocidad Con Con polvo Colorido Para crear Un Una explosión Instantánea En teoría Debe Debe atontar A la mayoría De los De los Objetivos Como se llama Bueno Tienes que recordar El nombre de nuestro Nuestro ataque De nuestra habilidad Crítica Venga Dilo conmigo El Maldita sea Como se llama El bicho Este Lo voy a buscar Porque si no voy a estar dándole vueltas a la cabeza Porque es que si no Voy a estar nada más que pensando Urón Urón Leche Urón El urón volador Sí Bueno Vamos a encargarnos primero del problema que tenemos delante Que no Pulsa Compete Y ejecuta El Curón Volador ¿Cuál es el botón Compete? ¿Cuál? No No es este No es este Que no quería usar Ah vale ¿Cuál es el botón De compete? ¿Cuál es el botón ¿Es el botón Alguien o el botón ¡No! No 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 Controles Pero No No De ¿Cuál es el botón que hay que pulsar? No es este, no es este No es este, no es este Este lanza el atontamiento Al final no lo hemos usado porque no sé cómo se pulsa ¿Está todo el mundo bien? No definiría No sé si definir esto como bien Hemos hecho algo desastroso Estas son las plumas blancas del cuidador del bosque Parecen algo diferente Sí, es la pluma blanca del cuidador del bosque Rentolus Esa es verdad, su cuerpo está cubierto de arañazos Que aparecen justo Que parecen refrescos Hemos luchado contra El... Joder Contra el cuidador del bosque Pluma Blanca No podemos hacer otra cosa Ha empezado a atacar a él Tuvimos que protegernos Todos somos cuidadores del bosque de Usato ¿Por qué deberíamos luchar entre... No deberíamos luchar... Bueno, ¿por qué luchar entre nosotros? Espera, ¿qué pasa aquí? Roar, Roar Espera, ¿quién está hablando? Roar ¿Eras tú, Rentolus? Roar, Roar Muy bien, deja de gruñir ¿Qué pasa, Fluffy? ¿Qué pasa, Fluffy? Espera, espera, estoy escuchando Roar Sí, pero... Ok, lo entiendo ¿Por qué estás triste? ¿Qué te ha pedido que lo matemos? ¿Qué? ¿Qué te ha dicho Rentolus? Nada bueno, ¿verdad? La bestia... Anciana dice... Que espera que lo mandéis en su último viaje. No sé qué ha pasado, pero sé que por un tiempo ha estado muy, muy, muy enfadado. Tan enfadado que quería destruirlo todo. Por eso rentó luz el protector del bosque. Tiene tantas heridas. No, se ha chocado él solo y tiene tantas heridas. Y por eso la manada de los dos cornudos han salido de los bosques de cuerno largo y nos han atacado, ¿verdad? Eso parece. Ah, está llorando. Las plumas blancas del defensor del bosque actuando violentamente. Nunca he oído nada igual en todos estos años. De todas formas, Carter Pili. ¿Puedes... ¿Entiendes lo que dice Rentulus? No, no entiendo lo que dice, pero puedo sentir ondas de emoción que vienen de su corazón. De esas fluctuaciones puedo coger información de lo que quiere decirme. Oh, está llorando. Sí. Esa pequeña Thoth, que sigo sin saber qué es Thoth, no hizo nada, ¿verdad? ¿De qué hablas? ¿Se acabo de llegar al bosque? Ok, suficiente. Nos ocuparemos de ti después. Si eso es lo que desean las plumas blancas, que cuidan del bosque, joder... Entonces... Espera, Juani, no hay prisa. Somos compañeros cuidadores del bosque. Relájate. ¿Lo ha matado o no sé? Parece que sí. Juani, no importa que hayas ocurrido así. Como capitán, es mi responsabilidad. Eh, baja esa espada. ¿Qué has dicho, Brand? No me acabo de enterar. He dicho que no importa que haya sucedido de esta manera. Como capitán, es mi responsabilidad. Yo estoy... Yo soy el que tiene que decir. Contar a los ancianos que matamos a las plumas blancas, cuidadora del bosque. La aliada de Utsato porque nuestro equipo actuó por su cuenta. No serías tan desleal. Ah, no olvídalo. Tendremos que volver a la villa y contar esto. Tengo que pensar qué contarle a las ancianas. ¿Qué hay que pensar? Tomaré toda la responsabilidad. Iré directamente a los ancianos y les diré que he matado a las plumas blancas, cuidadora del bosque. Y no será una mentira, ¿verdad? Pueden... 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 Atizarme... No, es atizarme, se me... Vaya mezcla. No sé, cuando estoy pensando en inglés se me bloquea el castellano y viceversa. Pueden... Pueden... Pueden darme con el látigo en la plaza si quieren. No hay nada que no pueda soportar. No tiene... Sin sentido. Tontarías. Tú simplemente querías terminar su sufrimiento. Tu mano no ha parado de temblar todo el tiempo. No hay... No hay... No es... No es hora de jugar y hacerse el héroe. No te enfades, jefe. Para ser sinceros, los... Los... Los tres... Hemos tomado partes. Incluso si Waning no hubiera hecho nada, Rentolus nunca hubiera... Eh... Nunca hubiera durado mucho. Por su cuenta. Puedo testificar, le diría a todo el mundo las últimas palabras de Rentolus. Las palabras de Mormolias ayudarán. Waning... Todos somos hermanos. Si insistes en cargar con la responsabilidad, te apoyaré. Entendido. Hmm... Estaré en problemas si mi familia se entera. Chicagata, ¿dónde vas? De momento mucha chachara y poco juego. O sea... A día de hoy, la cosa que más teme el jefe es la mujeroso. Ja, ja, ja. Voy a machacarte. Ok, ok. Eh... Creo que deberíamos escuchar lo que dice Caterpilly. Los ancianos la adoran, así que no habrá ningún problema, ¿verdad? Maldita sea de grandullón. Ah... Deja de llamarme Caterpilly. Si lo haces de nuevo, le diría a los ancianos que tú mataste a Rentolus tú solo. ¿Gorda? Prefiero hueso ancho. Ancho de hueso. Y con la cara de un viejo. Pero en realidad no eres más viejo que Wani. Créeme, Caterpilly, te aplastaré. Esto se llama respetar a tus ancianos. Vamos a ver quién es más viejo en diez años. Oh, mierda. No es muy listo, desde luego. Ah, como sea. Ahora necesitamos... ...que hacer con la pequeña... ...tot. Si, nos busca que no está. ¿Eh? Esa pelirroja con orejas de gato... ¿Dónde ha ido? La perdimos. Mientras estábamos discutiendo, se ha escapado. ¿Qué hacemos? ¿Tendríamos que perseguirla? Bueno... ...tenríamos que perseguirlo. ¿Crees que podremos encontrarlo en este bosque? Le llaman... ...como si fueran chicos. Eh... Tardaría... Esto nos llevaría todo el... Tardaríamos una eternidad. ¿Tú piensas que ese pequeño chico es un intruso? Difícil de decir. No creo que sea un mal chico. Un mal tío. Es una de esas... ...autoyamadas... ...premoniciones... ...de hadas. Presentimientos de hadas. ¿Qué pasa con eso? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Tu Pickering? No sé lo que es. No nos llevará a ningún sitio. Es bastante malo lo de... Joder. Lo del cuidado del bosque. Que el cuidado del bosque se volviera salvaje. Ahora necesitamos añadir una persona perdida a la lista. Bueno. El Granoli necesita... El Granoli necesita algo de agua... ...de la vida. Muy bien Bran. Volveré y... ...reportaré esto. One in two y Carter Peely. Podéis... ...empezar... ...inching along. No sé qué es. ¿Y en ching along? Sin problema. ¿Uno? ¿Vosotros dos? ¿Nos vemos? Bueno. ¡Bueno! El Jefe Bran se ha ido... ...deberíamos volver también. Las raíces de estos árboles se han enganchado... ...se han enredado juntas. Ten cuidado de no engancharte con ellos. ¿De qué te preocupes? ¿De qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? Hemos... He andado este camino muchas veces. Estoy acostumbrado, pero andar es un coñazo, ¿no crees? Me gusta volar mucho más. La verdad es que es fácil. Ten cuidado de no... que no te coja ningún pájaro. No creas que tú estás a salvo solo porque eres grande. Rentalus está probablemente vigilándonos desde lejos. Está probablemente planeando cogerte y llevarte para alimentar a sus crías. ¿Esto qué es? Una pedaza de pluma. Vale, tengo doble salto. Vale, doble salto. Pero sigo sin saber cómo se usa... Sigo sin saber cómo se usa el... El ataque... a lo mejor es el ataque este que estoy probando continuamente. El lanzal helada y... El hurón volador. ¿Eh? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Ah, para guardar. Me parece bien. Muy curioso. Sí, tenemos doble salto. Manzana, ¿dónde vas? Y moneditas. Bueno, creo que lo voy a dejar así por hoy. Vamos a guardar. Curioso juego y de momento... Como digo, mucha chacha. Pero supongo que tiene que presentarnos un poco la historia y lo que nos va a pasar. Pero vamos, ¿tiene pinta? Dejadme. Lo voy a... Lo voy a intentar adivinar. Nos van a culpar de la muerte de Rentolus que va a provocar alguna clase de catástrofe y nos van a expulsar de la aldea y nos van a hacer ir por el mundo para comprobar que no vuelva a pasar o algo así. No sé. Paremos. Así que nada, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Chau.